La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Gózalo, como es, gózalo sabroso, que así es, bien chévere. Aquí se pone sabroso, se le pone una cosa bien chévere. Se ha formado una comparsa de un chacha caliente que lo pone a gozar a usted. Gózalo, como es, gózalo sabroso, que así es, bien chévere. Le pregunté a mamá, ¿de dónde son los cantantes? Ella me dijo que son de la Loma. Y aquí se goza bien chévere, ¿cómo no? Entonces vámonos pa' la Loma. Gózalo, como es, gózalo sabroso, que así es, bien chévere. Bien chévere, con un pasito sabroso, que ya, ya, vas a aprender. Cha, 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 bonito me inspiró. Y tiene sentimiento, ya usted ve. Gózalo, como es, gózalo sabroso, que así es, bien chévere. La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Dice lo que es el Quintero, ahora es que... ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Para que quede caliente, los ingredientes hay que poner Pongámosles un poquito de pito fuerte, con Irma en Rivera y verás Que lo que sale es un chacha, que lo que sale es un chacha, que lo pone a gozar a usted Gozalo como es, gozalo sabroso, que así es, que te veré ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere!